El mejor juego de PlayStation, gente. Lo más parecido a un Mario 3D que hay en Sony. Let's go. Tenía muchas ganas, eh. Son memory cards. Tenía muchas ganas de jugar un Astrobot que no fuera una demo de cómo funciona el mando. Gente, el enemigo de la Play 5 es verde. ¿Coincidencia? Vale, mola, tío, porque ahora sí parece un videojuego, no como el Playroom, que ya sabéis que me encanta, pero sigue siendo demo. ¡Qué bonita la arena, ¿no? Estaríais pensando, ¿qué hace? Estoy solo mirando la arena, chat, ¿ok? ¡Skip! Increíble, skip. Pero quiero las monedas. Claro, ahí no me dejan skipear a gusto, chat. Pierdo moneditas. ¡Oh, eso! ¡Es Donkey Kong, gente! Vamos a luchar contra las IPs de Nintendo. A ver, qué guapo. Vale, a ver si te mueves. Vale, hay cinco y asumo que hay otro. ¿Habrá un boss en cada mundo? Porque eso sería la polla. Cinco niveles. ¡No! ¡Buah! Pero aquí hay muchas más cosas escondidas, ¿eh? ¡Eh! Me muevo yo ahí. ¡Eh! Lo muevo yo. Pero no sirve de mucho, ¿no? ¡Eh! Que me caigo, que me caigo. ¡Hostia, qué apurado, ¿no? Tío, no lo notáis, pero mola un montón la vibración cuando tocas las plantas. O sea, se nota un montón la diferencia. En este juego explota muy bien lo que hace el mando. ¿Qué cojones? Le acabo de dar una patada en el culo. ¡Ah! Estos son lunas, ¿no, chat? Estoy pequeño, no entiendo. Mola que se mueva el mando conforme a lo que yo hago, tío. ¡Pum! ¡Pam! Rescatado a base de hostias. Valores de fútbol para ese... ¡Ah! ¿Desgraciado? ¡Toma! ¡Qué guapo! O sea, yo pego un puñetazo, pero si me acerco a la pelota de una patada. ¡Qué guapo, ¿no? Esto es flexeada, ¿no? Mira la flexeada de físicas, cabrón. ¡Qué flexeada! ¡Qué cabrones! ¡Uh! Ok, ok. Esto es solo para lucirse, ¿eh? Hay que explorarlo todo, ¿vale? Entonces vamos a dar muchas vueltas. ¡Oh! Es el ratchet, ¿no? ¡Nice! De verdad. ¿No han hecho que te puedas disfrazar? Quiero disfrazarme con IPs de Sony, tío. ¡Vamos! Todo para flexear. Como les gusta flexear, ¿eh? Mira cuántos elementos puede mover la play, chavales. Let's go. ¡Ay, pero qué chulo! ¡Hostia, qué guapo! ¡Hostia, me ha encantado esto, eh! Buen detallito. ¡Oh! ¡Hostia, qué guapo! Esta es la compa, ¿no? De ratchet. La del rift apart. ¡Qué guapo, tío! Como van flexeando de físicas, ¿eh? ¡Qué cabrones! ¡Oh, tío! El otro no buceaba, ¿no? En el playroom no buceabas. Solo nadabas. ¡Eh! ¡Eh! El flamenco, tío. Tenía una pieza de puzzle. ¿Cómo coño accedo ahí ahora? Vale, vale. Pillamos al flamenco ese. Igual hay que hacer otra cosa para pillarlo. Pero ¿sabes qué te digo, gente? Que lo vamos a pillar así por mis cojones. ¡Ay! Hará lo mismo ahí a relajarse, gente. De chill. Me mola la hood chat del juego. No sé si lo entendéis. ¡Vamos! Va, yo creo que sí que era eso, ¿no? Pero bueno, ahora veremos si hay algo más aquí. Creo que aquí hay una camarástica, ¿no? Sí. ¡Oh! ¡Qué guapo! Es, es, es Yoshi, es el Yoshi azul, tío. Pero portátil. ¡Ja, ja! Salvado, pana. ¿Quién es? Parece que lleve la mochila del Death Stranding, pero no lo he visto bien. El que me falta tiene que ser antes de esto. Me he motivado mucho aquí. Me he motivado mucho. ¡Ah! ¡No! Sí me he motivado mucho, sí. ¡Ah, claro! Con esto ahora puedo subir aquí. ¡Ah, ja! ¡No, tío! ¡No! Necesitaba un secreto más grande que una caja, cabrón. Ahora me siento estafado. ¡Oh, míralos! Se está ahí ahogando. Bueno, no, ahogando, no. Está jugueteando con la tortuga. ¡No, cabrón! ¡Salvado, perro! ¡Vamos! Bot rescatado. Todos rescatados. ¿Qué es esto? Este es el final. ¿Ok? ¡Ah! ¡Es como el final de la carrera! ¡Mira cómo bailan! ¿Qué cojones es el Ratchet, tío? ¿Qué ha sido eso? ¡Ay, lo pillo, no! Más 100 monedas. Muy buenas. Podría subir esas islas, creo yo. Cero. ¡Ah, vale! ¡Míralos! No, está haciendo el flush. Me cago en la puta. Aquí necesito dos bots. ¡Me siguen si les silbo! ¡Vamos, levanten! ¡Ah, vale! Con mi ayuda también. ¡Hala! ¡Qué guapo! ¡Oh, esto es como Pikmin, chat! Necesitas varios Pikmins para levantar algo pesado, ¿no? ¿Mundo helado o mundo místico raro? Al mundo helado, gente. Tengo hambre. Dale caña, dale caña. ¡Oh, esto es más flexeo! ¡Buah, qué cabrones! ¿Cómo? ¡Ah! ¡La nave me traicionó, tío! Les golpeo por si acaso. He visto ahí... ¿Qué coño es esto? ¿Es para hacerse una foto? ¡Ah! ¡Ya está! Solo sirve para eso. Ok. ¡Ah, vale! ¡Dándole un gol! ¡Eh! ¡Es Snake! ¿Me ha sacado el culo? Snake, me estás perreando. ¿Bro? ¿Por qué me ha perreado, tío? ¡Oh, let's go! Momento Galaxy. ¡Pam! Déjate el muñeco. ¿Otro que me perrea? Son todos muy traviesos aquí, ¿no? ¿Qué coño? ¡Eh! ¡Que me roban a mi pana! Bueno, no voy a darme prisa. ¡Mira, Michis! Los Michis son el equivalente a un robo furro, ¿no? ¡Ojo, eh! El speedrun que me acabo de hacer ahí, ¿qué, chat? El speedrun que me acabo de hacer aquí. ¡Uy! ¡Eh! ¡Eh, bro! ¡Sí, hombre! Gente, se copia de Bowser. De locos. La buena Mario 64 referencia. Obvio que era una referencia, chat. Hasta luego. No, no, no. Ah, no, porque aquí hay cosas. ¡Oh, escala bordes! Eso no lo hacía, ¿eh? Antes. ¡Ah, sí es! ¡Vamos! Lo encontramos, gente. Vale, vale. Me gusta mucho esto, tío. Porque no te dice si te asalta uno, pero cuando pillas el siguiente lo sabes. Me parece muy buen sistema, tío. De coleccionables. ¡Ojo! Oye, qué forma más guapa, ¿no? De indicarte. Te cuesta monedas, claro. ¡Fiesta, chavales! Nos hemos perdido en la fiesta antes. ¿What the fuck is this? ¡Salida secreta! No era que me faltaba una pieza de pool. ¡Es un portal! ¡Niveles extra! ¡Hola! Pero qué guapo, ¿no? ¡Nice! ¡Muy chulo! ¡Eh! ¿Quién es, chat? No me dice su nombre. ¡Ah! ¡Cazador de vampiros! Es del Castelvania, entonces, ¿no? ¡Hostias! ¡La serpiente a chuparla! ¡Pobrecita, tío! ¡Ok! ¡Corre! ¡Corre! Nice, secretitos. ¿Es el azul? A mí no me ha parecido azul. Bueno, gente, y estos hongos en los que hay que saltar, ¿a qué hacen referencia? Mira el Skip. ¡Skip! ¿Cómo habría que subir aquí? Ah, desde allí, supongo, ¿no? No hace falta la flor, ¿no? Pues claro. Si no suelo a flor luego no me sirve de mucho. Pero se puede subir sin flor realmente, gente. ¡Skips! ¡Oh! ¡Este es el del Bloodborne! ¡Grande! ¿Qué es esto? ¡Oh! Es de los que cambian, me cago en todo. Bueno, a chupar la gente. ¿Cómo? No llego ahí, espérate. Vale, vale, esto me ha gustado, ¿eh? O sea, no, pillo aquí, pillo acá, pillo acá, ¡uopa! Y mato a este tío. ¡Oh! Y claro, y lo salvo y entonces baja. Así sí, así sí. ¡Hijo de puta! ¡Toma, tonto! ¡Ja, ja! ¿Qué? ¿Cómo me ha matado? Si estaba haciéndome ataque giratorio de la muerte, tío. ¡Vamos! ¡Nos vamos! Mira cómo baila todo el mundo, gente. Cualquiera diría que se han tomado una Flor Wonder, ¿eh? Vestuarios. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Te podrás vestir de algo? Exploradora perdida. Gente, creo que es del Starfield. Háganme caso. ¿Mis panas? ¡Ah! Pero ayúdenme, vengan aquí. Hostia, pero qué bueno. Me ha gustado, me ha gustado, tío. Está muy guay esto de conforme más pilles, más secretos pierden el mapa principal, ¿no? ¿Y este que está aquí olvidado, tío? Ah, este es el del Gran Turismo. Está conduciendo. Creía que estaba sentado triste, tío, pero está conduciendo de panas. Perdona. Hostia, le he pegado un frenazo. Perdona. Aún no vibra más. ¡Hola! Vale, vale, entendí. Es como la mecánica de pasar por encima de cosas, pero por el lado, ¿no? Mola, mola. Es más, se nota bastante claro. ¡Nuevo Power Up! ¿What? Quiero ver qué hago. ¡Oh! Gente, esto es el Arms, ¿no? Mejor Arms que el propio Arms, gente. ¡Pum, tontos! ¡Pum! Buah, la verdad es que está muy guapo. ¡Ora, ora, 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 ora! Nah, no se le hace nada. ¡Oh, shit! ¡A volar! Hostia, le he dado una hostia con el guante, tío, porque tengo mucho alcance, ¿sabes? No, no, no. Toma. Tírame otra vez, tírame otra vez. Verás qué pasa. Pam. Toma, tonto. Ah, no, lo puedo romper. ¡Oh, Dios mío! ¡Es el mejor de todos, tío! El putísimo Crash Bandicoot perreando de nada increíble. Pero es que además me ponen el culo, gente, pero ¿por qué hacen eso? ¡Oh! ¡Oh! Va, esto mola un huevo. ¡En tu cara! Las muñequitas rusas esas, tío. ¡Ora, ora, 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 ora! ¡Oh! ¡Te salvo, compa! Uy, el poder este mola un huevo. Es mi favorito. Hasta el momento, ¿eh? Me mola mucho que sean poderes, tío, y no que te transformen en un puto mono como en el Astro Playroom, ¿sabes? Se agradece. ¡Pah! A los Spiderman, gente. Esto es de Spiderman, tío. ¡Buah! ¡Qué bonito, tío! ¿Qué? ¿Qué? ¿Creéis que tengo miedo? ¡Pum! ¡A los dos! ¡Puedo con los dos, perros! Ah, tío. Ellos son los que deberían tener miedo de mí. ¡Oh, no! Tienen anticaídas, chats. Tienen antitontos. ¡Ah, claro! Tengo que cuadrarlo. Aunque yo creo que de aquí, tío. ¡No! ¡Creo mal! ¡Creo mal! ¡Ey, ¿esto qué es? ¡Hostia! Gente, era una muerte táctica. ¿Puedo entrar aquí? ¡Oh, shit! Nuevo plataformer. ¡Hostia, pero qué chulardo! ¡Ah, qué mecánica más guapa! ¡Eh, es Jack! ¡Es Jack! Tío, Sony, haz un puto juego nuevo de Jack and Dexter. ¡Woohoo! Hostia, me esperaba que no fuese tan rápido, la verdad. ¡Oh! ¿Qué dices, gente? Momento boxing. Ahí va, gente. La velada del año. ¡Pa, pa, 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 pa! Me cargaba a todos, gente. ¿Y esto? Nada, solo para flexear, ¿no? Otra vez. ¿Así quito todo esto para saber algo? ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Qué cojones? ¿Qué acaba de pasar? Mierda, tío. Me va a transformar en bola, ¿verdad? ¿Ah, no? ¡Ah, no! ¡Oh, Mario Galaxy total, cabrón! ¿Cómo? ¡Oh, no! ¿Pero se hace así? ¡Ah, no, no! ¡Pero mejor porque lo controlas con el joystick! ¡Oh, gente! Así es divertido, tío. Supongo que tendré que llegar con el armadillo, ¿no? Próximo reto, gente. Me paso este nivel sin armadillo. ¡Eh, furro! ¿Y cómo lo disparo? ¡Hostias! Gente, Mario gato. Confirmamos. Todas las referencias a Mario que hay en el juego. Increíble, la verdad. Mira, otra vez eso. Esto es como un contrarreloj, tío. ¡Otro nivel! ¡Pero cuántas mierdas hay aquí! Esto es increíble. ¡Oh, Minecraft, gente! ¡De locos, gente! La nueva peli de Minecraft. La polla. Se ve increíble. ¡Ay, qué bonito se ve, ¿no? ¡Ah, ya se ha acabado! ¡Ah, Ryu! Patada en el culo para Ryu. ¿Te sabías esa técnica? ¡Qué guapo! Me gusta mucho cómo han hecho esto, tío. No necesitas guías ni mierdas, tío. Le preguntas al pingüino, ¿sabes? ¿De qué creéis que es ese mono? Libertad Mudokon. Creo que es del Balloon Tower Defense 6, gente. Increíble la referencia. Gracias. Guay, todas las hojas. Va. Va, tío. Qué flexeadas se están pegando con este puto juego, tío. Mira cómo funciona de bien, tío. Están flotando un poquito. Bajo. Paran de flotar. Pues ya no hay aire. Hostia, tú. Qué fumada, ¿eh? Míralo, mira a los macacos. No, está haciendo dubs. Cabrón. En 2024. Muy bien. ¡Ala, pero qué guapo! Te modifican los bots. Pero solo los bots. Yo quiero skins, tío. Pero sigue siendo un gachachat. ¡Oh, míralo! ¡Míralo con su arma, tío! Y la escopeta. ¡Míralos! ¡Oh, qué bueno, cabrón! Y a la coaco. Tendría que sonar el hukaka. Hostia, son la polla, tío. ¡Haduken! Toss, increíble. Hostia, no sabía que hacía eso en las cuestas. Pero guapísimo, ¿no? ¡Pau! Hostia. Rift apart, gente. Qué bueno, tío. Hostia, está el chiquitín. Qué sádico. ¡Snake! ¡Eh! Este es invisible. Hostia, vaya animación tiene este. ¡Qué guapo! ¡Snake! ¡Ha sonado! ¡Ha sonado! ¡Oh, qué grande! Le ha faltado la exclamación. Ha sonado, ¿eh? Escuchen. ¡Oh, shit! Esto hay que pillarlo al 100%. ¡Mira, gente! ¡Te está leyendo la memory card! Hostia, es buenísimo todo esto, tío. Esto mola mucho más que lo de coleccionar partes de plays. ¡Oye! ¡Me ha disparado! ¡Hijo de puta! Ah, porque es el del Bloodborne, ¿no? No le puedo golpear, tío. Me hace parry, chat. Y mira para atrás. ¡Hostia, y me pega, tío! ¡Hostia, este tiene esqueletos! ¡Hostia! ¡Saco el látigo! ¡Qué grande! Le falta la cruz. Le despertamos de la siesta, chat. ¡Ah, no! ¡Está despeinado! El Alucard se peina, tío. ¡Qué grande! Último nivel antes del Bossu. ¡Hala, tú! Pero ¿cómo no lo toca? No entiendo. ¡Ojo! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Una pieza de pun de ahí? Eso no me lo esperé. ¡Gente, se copia de Splatoon! ¡Cuántas referencias a Nintendo! Es alucinante. ¡Hola! ¡What the fuck! ¿Donkey? ¡Hostia, creía que no sabía si era un robot o qué era! Gente, la clásica referencia a Hexagonía. ¿Parkour? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué cabrones, tío! Es que esto me recuerda mucho al Odyssey. ¿Sabéis eso de cuando piensas que estás siendo más listo que los desarrolladores porque estás chiseando en el Odyssey, ¿sabes? Escalando por aquí y no sé qué. Dices, ¡buah, buah! Esto no lo habían pensado. Y cuando llegas hay una moneda. Me acabo de sentir exactamente igual, tío. Perrito propulsor, ¿no? ¡Wow! ¡Oh! ¡El mejor poder! Sé que no paro de decirlo con cada poder nuevo, gente. Pero me la pena, tío. Sí, la da, sí. La da robóticamente. ¡Wow, wow! Ah, necesito los botes. ¡Oh! ¡Míralo! Vengan aquí, vengan aquí. Más grande todo. ¡Uh! Cuidado, tío. La misma. Mírame, estoy siendo más listo. Ah, esta vez no. ¡Oh, sí que había! ¡Qué cabrones, tío! Han puesto en todas. No puedo ser más listo así que los desarrolladores, cabrón. ¡Ja, ja, ja, ja! Buen puzzle. Lo sabía, era un re... Era un rebote, tío. No sirve así, no sirve así, no sirve así. Toma, tonto. ¡Hala! No he entendido muy bien lo que he hecho, pero... Que la chupe. Oye, ¿cómo mola esto? Muy chulo el cristal este. Pero esto solo sirve para esto, ¿no? Están cagándome todas las palomas. ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Se disfraza de limpiador y se le cagan todas las palomas, tío. Creo que es por aquí, ¿eh? ¡Ah, míralo! He saltado en el aire. Creo que es un... Creo que hay... Es invisible. Hay suelo, tío. Gente, en todas las que se puedan, nosotros lo vamos a hacer. Porque en alguna... Es posible que haya algo. Míralo, tío. Hay una en cada... Qué cabrón es. ¿Y arriba? Tío, iba a decir... No contaban con mi astucia. Hijos de puta, siempre cuentan con mi astucia. ¡Nice! Lo tenemos todo, gente. A la primera. Se cae todo, gente. ¡Oh, Dios! La mano. ¡Me persigue, tío! ¡Oh, shit! ¡Qué guapo! ¡Ah, ya está! Me ha persiguido durante poco tiempo, hay que decir. ¡Mira! Le han hecho una casa al perrete. ¡Qué bonito, gente! ¡Qué bonito! Mira, necesito 20, gente. Tengo el doble, cabrón. Vámonos. Me mola mucho cómo lo han hecho, tío. Está muy, muy guay. ¡Toma, toma, toma, tonto! ¡Vos! ¡Macaco! ¡Meca Macaco! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué coño? ¡Hostias! ¿O no, gente? Mi peor enemigo es boss de autoscroll. ¡Ah! ¡Ya te tengo, perro! Mira, dos vidas. Ahora toca bossu. ¿Qué cojones? ¡Hostia, qué bueno! Y tengo... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Grande! ¡Al ojo! Siempre es al ojo, ¿eh? Siempre es al ojo, tío. Siempre estamos golpeando en los ojos. ¡Hostia, qué guapo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Enemigos. ¡Vamos! Baja el ojo aquí, compa. Y ahora es que es divertido. ¡Vamos! No es el más difícil, ¿eh? Pero está guapo. ¡Hostias, qué chulo! ¿Qué va a hacer? ¡Que se come el mapa, tú! ¡Tiene hambre! ¡Hostia, los dientes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo! Tiene una medalla de perro en la garganta. Lo típico, tío. ¡Oh, vaya palizote se ha llevado! ¡Ja, ja, ja! Muy violento el astro, gente. ¿Y si ahora me muero o qué? Ah, no me dejan, no me dejan. ¡Banana! ¡Eh, había dos aquí! ¡Qué guapo, gente! Es Yu-Gi-Oh! Increíble. ¡Mundo 1 completado, chavales! ¡Eh! ¿Niveles extra de mundo 1? ¿Cómo? Guapísimo, ¿no? ¡Hostia, tío! Pensé al principio que eran cuatro niveles y al final hemos jugado un montón. ¡Qué guapardo! Vamos para allá, vamos para allá. ¡Larguísimo, además! ¡Let's go! Es que se han mencionado como Goti. Y yo creo que lo pueden nominar a Goti. ¡No se ha resbalado en una banana, tío! Gente, ¿esto es referencia al Crash Bandicoot? Nah. ¿Qué cojones? Se están pegando entre ellos, tío. Y estas referencias, qué guapo, tío. Gente, pelea de redes. Referencia a mis vídeos de Animal Crossing. ¡Vamos! ¿Cómo les saben estos, eh? ¡Me he transformado! ¡Qué guapo! ¡Ah! Captura. Tengo que capturar monos. Me dio el trabajo y se quedó ahí tranquilo, ¿eh? ¡Pillado, mono! ¡Son todos macacos! ¡Vamos! Flashbacks de los... De los conejos del Odyssey, tío. Ah, que podría haber surfeado ahí, tío. No lo sabía. Esto sí que me da flashbacks de... Cazar conejos del Odyssey, tío. ¿Sabes? ¿Se cansará al final o qué? ¡Vamos! ¿Y si le tira una bomba a la cara del pana ese qué? ¡Dios! ¿Más te vale venir aquí o te tira otra bomba, compa? Me ha gustado el nivel extra este. ¿Cómo llego ahí, tío? Ah, por aquí, ¿no? ¡A la flor! Let's go. Es como todo lo que has aprendido. ¡Cabrón! Todo lo que has aprendido lo pones a prueba aquí, chat. ¿Cómo? ¿Qué es esa bombada? ¿Es como para acabar el nivel? Hay que ir al otro lado antes. Hijo de la grandísima, ¿no? ¡Gente! ¿Y esa magia cómo está...? ¡Ah, mierda! ¡Ah! Quería dejar un cristal flotante, tío. A ver cómo está hecha la física del cristal, gente. ¿Creéis que podré dejar un cristal flotante? ¡Oh, qué bueno! Se ha hundido, tío. Está muy bien hecho, ¿eh? Me falta el último. El último igual sí que está arriba del todo, ¿no? ¡Macaco! ¡Uh! ¿Es un boss? ¿O qué es esto? ¿Quién coño es ese tío? Este es el nivel final. Porque esa es la parte de la nave que me falta, ¿no? ¿Esto es el boss, entonces? ¿Y lo otro qué era? No puedes. Tengo la red. El arma más poderosa de la Tierra. Este tío es flash, cabrón. ¡Pah! No serás tan rápido para una red, perro. Quédate ahí con los monos. ¡Quédate ahí con los monos! ¡Oh, facilito! Facilito, gente. ¡Pah, pa, pa, pa! ¡Ja, ja, ja, ja! Y si lo doy flojito, ¿qué? ¡Hostia, pero... Dependiendo de lo fuerte que le des, ¿eh? Ahí va, gente. ¡Pah! Nada, de una es imposible. De una es imposible, gente. Y se le cae. ¡Lo sabía, tío! Es que lo sabía. Al final, tío. Digo, ¿por qué ha dejado la mano? Se la va a pillar. Desbloquear 55 en el mundo 1, tú. Un trabajo bien hecho, sí, señor. Orgulloso. En el mundo este, como muchas cosas que hacer, tío. En el overworld, ¿sabes? Yo, sobre todo, quiero desbloquear esto, tío. O sea, este no. Este. Los vestuarios. Que creo yo que cuando completemos el mundo 2, lo tendremos. Pero sí, yo creo que deberían haberlo puesto en la primera, ¿no? Pero, chavales, ¡no! ¡Falta algo! ¿Qué es eso? 41 de 42. ¡Nos falta una cosa! ¡Amigo! Hay que pillarlo, eso. ¡Hostias! Me lo cargó todo, tú. Es este, gente. El empleado de Sony, supongo. No sé quién es. Ahí estamos. Mira la coronita esa, gente. 42 de 42, 17 de 16, 2 de 2. Let's go. Gente, la verdad, el juego me flipa. Para la pregunta, ¿es mejor que el Odyssey? A ver, nada es mejor que el Odyssey, gente. Pero es un puto juegazo. Y los que tengáis Play, tío, os lo recomiendo mucho. Sobre todo porque si este juego lo peta, igual hacen más. Y esto es lo que más me ha emocionado de la Play 5 desde el Spider-Man. De hecho, lo único que me gusta de Play 5 ahora mismo es Spider-Man y este juego, tío. Increíble.